hola amigos hoy les vamos a mostrar todos los esmaltes de la línea on color y de guan quiero mostrarle primero los tonos que llevo acá mis uñas mire he pintado una uña de cada color el tono que llevo puesto acá para que vean lo que ven en el esmalte es parecido a la uña totalmente igual y este es este de acá que estamos viendo aquí no se parece mucho al catálogo pero el catálogo se ve un poco oscurito pero acá se ve más clarito es este de acá comparan con mi uña no se parece mucho pero sí es bonito el siguiente que tengo es este cuerdecito que es este tonito bien para que ustedes vean ahí el comparativo este con este también se parece al empaque miren el tonito que bonito si lo ven también un catálogo no es igual este es más clarito este es este el mismo código si te gustan los colores ya sabes que puedes pedirlo ahorita en campaña 16 está en oferta a solo 6.90 el siguiente color que tengo es este como lila miren que bonito color y es esta este de acá para que lo vean también es casi igual a la del empaque a la del empaque como lo ven ahí ustedes muy parecido a este el lila con este de acá el siguiente tonito que tengo es este color miren que es este de acá no se que lo pueden apreciar se parece mucho este a la de acá tiene como brillitos no se parece mucho también en la de catálogo es esta de acá miren la ponemos aquí para que la aprecie parece un poco pero no es igual este tiene brillitos el siguiente tono que tengo del esmalte es del Spice Fusia y este es este colorcito que tengo acá este dedo no se si lo logren apreciar ahí en el catálogo se ve más claro pero es un poquito más oscurito como ustedes están apreciando que es esta el siguiente tono que tengo acá es esta de aquí que es con brillitos no se si lo logran apreciar en la cámara tiene un ligero brillo así es muy bonito y este es no se si lo ven igual miren que bonito color un color tiene mates brillantes y este es uno de los brillantes ya miren todo lo que están acá son los que son con brillo como esta y todos los que están acá son los que no tienen brillo también brillan pero no tienen así como por ejemplo el que les mostré hace ratito es este de acá que también tiene brillo que es esta bien ahí está para que lo vean muy bonito el color el siguiente color que tengo es este nude que ven acá este de acá si me ven aquí se logra apreciar igual igual a lo del empate es muy bonito este color obviamente acá se ve más oscuro pero no ustedes mismos lo están viendo y es esto más clarito ven mucho más clarito no se parece este es mucho acá se ve más oscuro y acá es más claro el siguiente nude que tengo es este color miren esta es con este con este esmalte un poquito más oscurito un nude pero más oscurito a diferencia de este que mostré hace rato que es más claro este es más oscurito y este es más clarito que le mostré hace un momentito se parece un poco a la del envase miren aquí lo veo mejor ajá este con esta de la línea o un color este nude es un poquito más oscurito pero no tanto como en este catálogo ven esta es esta no tengo pintado en este color veis pero si lo tengo en mis otros videos pueden ver que ahí los tengo les voy a mostrar estos tres todos miren todos son los estos son los nude de un color y como ven no se parece a la del catálogo como ven aquí este es este este es este y este es este en un video anterior ya me he pintado estos los tres son bonitos pero este es más clarito este es medio y este es como más oscurito pero los tres son nudos ahí lo pueden apreciar el siguiente esmalte que les quiero mostrar es este esmalte que pertenece a la línea de los brillitos este es el silver black ya les dije estos son los con brillo estos son sin brillo este vendría a ser la de acá miren esta de aquí tiene como un ligero brillito esos cachés miren que bonito y esta es esta de acá miren el tono es esta con esta tiene un ligero brillito muy bonito el tono y esta viene a ser este de aquí el silver black de aquí como ven es un poquito más oscuro mis oñas tienen dos pasadas el siguiente esmalte que les voy a mostrar es uno de los que más uso pero es esta casilla un poco por la mitad que es este perla pink que es esta de acá con brillitos pinta muy bonito y es este color miren miren que bonito color este es esto si te gustan los colores claritos este es uno de los más bonitos este es este es este de acá no sé si o lo han apreciado parece un poco al del catálogo brilla un poquito pero no tiene tanto escarche como nosotros es esto es un color muy pero muy hermoso este perla de los más brillantes que yo tengo por ejemplo aquí en el catálogo te pones tres ese color no me he pintado pero en otros videos si pueden ir a verlo ahí está donde les he mostrado este color es bien bonito unas escarchas muy bonitas miren estos son de los brillantes este es esta este es el silver black que yo le mostré hace un momentito este es esta que es esta de acá que le estoy mostrando esta es esta muy bonito que tiene muchos brillitos es esta de acá que es esta de acá que ya le acabo de mostrar también estos son los los con brillos los esmaltes son color con brillo que muestran más acá que han destacado más en este catálogo pero si en si hay más que tienen brillitos por ejemplo este de acá también que este de acá es este de aquí que también le mostré ese momento y que lo podemos ver acá bien miren que bonito estos cuatro esmaltes que tengo yo son los con brillitos de la línea en color pero como ven acá hay más son cinco porque con este de acá también cinco esmaltes estos son los esmaltes con brillitos que yo tengo de la línea en color el resto de acá que tengo estos de acá son los que no tienen brillitos los tres nudes el hila con el verde y el azulito y el rojito acá y estos si son de la línea en color de acá ya les mostré estos tres ya les mostré estos tres de acá esta no les he mostrado aún también es muy bonito miren esta es este este es esta pinta muy bonito es un color casi como rojito pero más clarito y esta de acá por ejemplo es un poquito fucsia pero este es más oscurito que este de acá no vayan a confundir es pic fucsia este de acá y la que yo les estoy mostrando es este de acá que es un poquito más abajo ya no me alcanzó no tenía más dedos para mostrarles pero miren qué bonitos tonos qué bonitos colores y seca muy rápido y con dos pasadas te queda el tono que tú quieres tú quieres más colores le pintas más esto es un color un poquito más nude aunque estos dos si son de brillos como ven ya les mostré estos colores nude esos colores más coloridos este rojito más clarito más bajito y les mostré estos son color con brillito que están acá y aquí inclusive les he mostrado como se ve en el catálogo y también tengo tres de la línea de guano estos de aquí estos tres que salieron en la campaña 15 no les he mostrado ahí se los muestro en el próximo video me voy a pintar con esto para que lo vean ya esto de aquí si se reseca un poquito miren pero tiene un brillito miren bien bonito yo solo me pedí estos tres que es este color es el coral que es este acá en el catálogo no sé si se logra distinguir un ligerito brillo pero aquí si ustedes lo observan es un coral pero con destellos doraditos así como unos escachos doraditos muy bonito ya y este de aquí es un lila es un lila miren que bonito color y es esta de acá es muy clarito así tienes que darle dos pasadas para llegar al tono y este de aquí es un doradito muy bonito miren que es este de acá como ven acá en el catálogo también me compré el gel este gel de acá como vemos aquí este gel era para el segundo paso como dice en el catálogo que esto es al final si te pasas este gel luego del esmalte te dura 15 días tu esmalte y le da un brillo por ejemplo todos estos esmaltes de la línea un color yo le he pasado este gel para que brillen así como lo están viendo ustedes pero sin pasarle esto también brilla el primer paso tu esmalte y el segundo paso el gel que le da un acabado en gel transparente bueno si te gustó este video dale like suscríbete para ponerte más videos miren que bonitos colores a mi me encantó espero les haya servido de algo para que puedan ver ustedes también el tono porque a veces el catálogo no lo muestra igual acá si se lo estamos mostrando tal cual como quedaría mis uñas están chiquitas si fuera mi uña más grande se vería más bonito estoy usando esta esta lima de la línea de la línea de la línea también también si quieren complementar sus uñas me despido espero les haya gustado este video no sé a mi me gusta espero les guste a ustedes también este lindo color vamos a hacerle para que vean ahí los tonitos bueno es todo gracias ya saben suscríbanse denle like y compartan este video comentenme que color de esmalte te gustó más y que te pareció este video chao bye 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 Gracias por ver el video.